Ratatouille, país que representa Francia. Es la historia de una rata que aprecia la buena comida y tiene un paladar bastante sofisticado. Su sueño es convertirse algún día en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del rechazo de la humanidad por las ratas. ¡Gracias!